Continúan las jornadas 2 de la fase de grupo de la Copa América 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso ante la selección de Uruguay vs la selección de Bolivia para dibujarse en el Meclay Estadio a partir de las 20 horas Por un lado la selección de Uruguay llega hasta la nueva jornada de la fase de grupo de la Copa América 2024 imponiéndose por 3 a 1 en su debut a la selección de Panamá victoria que los terminó ubicando como líder del grupo C con 3 puntos siendo uno de los principales candidatos a estar presente en la siguiente ronda por lo que el día de hoy buscarán sumar los 3 puntos ante la selección de Bolivia para de esta manera poderse clasificar a los cuartos finales de la Copa América 2024 A lo largo de la historia ambas selecciones se han enfrentado en 47 ocasiones registrándose 31 victorias para la selección de Uruguay 8 victorias para la selección de Bolivia y se registran 8 empates Por su parte la selección de Bolivia llega hasta la nueva jornada de la fase de grupo de la Copa América 2024 cayendo en su debut ante la selección de Estados Unidos por 2 a 0 derrota que los terminó ubicando en la última posición del grupo C con 0 puntos El día de hoy necesitan sí o sí conseguir la victoria ante la selección de Uruguay para ver si en la última jornada pueden meterse a los cuartos finales de la Copa América 2024 Y bien, estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre la selección de Uruguay versus la selección de Bolivia Y bien amigos, ¿quién crees que logre sumar los 3 puntos al día de hoy? ¿Será la selección de Uruguay o será la selección de Bolivia? Coméntamelo en la caja de comentarios Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video Y bien, conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos Chau